El pasado lunes 2 de septiembre, Estados Unidos incautó el avión utilizado por el presidente venezolano Nicolás Maduro. La aeronave, un Dassault Falcon 900CX, fue trasladada de República Dominicana al estado de Florida después de que las autoridades estadounidenses determinaran que su adquisición violaba las sanciones impuestas por Estados Unidos, entre otras cuestiones penales. Este incidente marca un nuevo capítulo en la tensa relación entre Washington y Caracas. Según dos funcionarios estadounidenses, la incautación del avión envía un mensaje claro, nadie está por encima del alcance de las sanciones de Estados Unidos. Esta es una acción sin precedentes que demuestra el firme compromiso de Estados Unidos de hacer cumplir las sanciones y abordar la corrupción a nivel global. El avión, que ha sido descrito como el equivalente venezolano del Air Force One, fue comprado por una empresa de Florida y exportado ilegalmente en abril de 2023. La adquisición y el uso del avión han sido objetos de investigación por presuntas violaciones a las sanciones estadounidenses. El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, explicó que el avión estaba registrado a nombre de un particular y que estaba en territorio dominicano para mantenimiento. El 22 de mayo, el Ministerio Público obtuvo una orden judicial para inmovilizar la aeronave. En un comunicado, el secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick Ralland, afirmó que la aeronave fue comprada ilegalmente por 13 millones de dólares a través de una empresa fantasma y que había sido contrabandeada desde Estados Unidos para el uso de Maduro y sus asociados. La respuesta de Venezuela no se hizo esperar. El gobierno de Nicolás Maduro calificó la incautación como piratería y acusó al país del norte de intensificar su agresión tras las controvertidas elecciones presidenciales de julio. El gobierno venezolano también denunció que Estados Unidos utiliza su poder para presionar a otros países y actuar de manera unilateral. Este episodio es parte de una serie de sanciones y acusaciones que Estados Unidos ha tomado en contra del gobierno venezolano en los últimos años y, sobre todo, ha endurecido luego de que, presuntamente, Nicolás Maduro hizo fraude electoral contra sus principales opositores, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Las agencias federales, como la Oficina de Investigación del Departamento de Seguridad Nacional, han desbaratado recursos ilícitos del gobierno venezolano por valor de 2 mil millones de dólares. Además, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado a Maduro y otros funcionarios de narcoterrorismo y corrupción. En marzo de 2020, el Departamento de Justicia acusó a Maduro de conspirar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, para introducir cocaína en Estados Unidos. Además, la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos ha ofrecido una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca la detención o condena de Maduro. ¿Qué opinas sobre la incautación del avión de Maduro y su impacto en la relación entre Estados Unidos y Venezuela? Déjanos tus comentarios.